La Comisión Federal de Electricidad informó que restableció al 100% el suministro de energía a usuarios de los 29 estados afectados por los apagones para darle estabilidad al sistema eléctrico. ¿Para qué es la luz? Pues para darle estabilidad, pues claro. En fin, afirmó que ya no hay cortes en el suministro de luz, ni siquiera de los que fueron programados por el Centro Nacional de Control de Energía. Desde la madrugada del lunes hubo apagones en diversas entidades, principalmente las que están cerca de la frontera con Estados Unidos. Estos fueron ocasionados, ya saben ustedes, por este cierre de llaves que decían aquí en México, no, es que se congeló el gas y no puedes traer gas natural en hielitos. Es que si esta noticia la hubiera oído Bernoulli, ahorita se estaría retorciendo de la risa. Pese a la instrucción presidencial de activar todos los generadores de las carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad en Nava, en Coahuila, solamente opera una unidad de la planta José López Portillo porque no hay carbón. Bueno, sobran carbones en otros lados, pero aquí no hay carbón, lo que provocó, entre otras cosas, que dos plantas de altos hornos cumplieran dos días sin trabajar. ¿Saben ustedes lo que cuestan dos días de dos plantas de generación de hierro y de fierro procesado y laminado en AMSA dos días sin trabajar?